Camino sagrado, Sebastián Yatra revela que se cambió el nombre y por qué. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sebastián Yatra es uno de los compositores más influyentes recientemente, luego de éxitos en el requetón y también en el pop, ya que sin lugar a dudas su tema traicionera, lo colocaría rápidamente en la cima de toda su carrera, y fue solamente canciones sumamente famosas que ha lanzado en los últimos tiempos. Y es que además Sebastián Yatra ha demostrado poseer una gran versatilidad, y no para decosechar éxitos que lo destacan, como una figura tanto en el pop latino como en reggaetón. Este éxito profesional ha llevado al famoso colombiano a tener todas las miradas puestas en su propia escena, y sus próximos temas, entre ellos Tacones Rojos, es prueba de esto mismo. Pero algo que muchos no saben o llegan a olvidar, es que Sebastián Yatra no es su nombre original, sino que para ser un artista se lo cambiaría de cierta manera, ya que la entrevista con él contará detalles acerca de su vida privada, revelando cuál es su nombre original y por qué decidió cambiarlo de último momento, debido al consejo de su propia madre. El cantante tiene otros dos apellidos que realmente no son tan conocidos en el medio del espectáculo, pero sí en toda Colombia, Obando Giraldo. Sin embargo, usa Yatra debido a la recomendación de su madre que proviene de la lengua hindú, ya que Yatra significa camino sagrado a lo divino. Según reveló el propio cantante, esa sabiduría de su madre le ha permitido llevar bastante lejos muchas cosas, y además comentó que ella es quien lo ha acercado intensamente a su lado espiritual, pues incluso antes de ser bastante famoso, el colombiano comentaría a través de una plática que tendría con Aitana, que para finalmente salir adelante, tendría que deshacerse algunos hábitos un tanto extraños que tendría en realidad, revelando que incluso cuando se levantaba, lanzaba ropa al aire para finalmente que la primera cayera al piso, se llevaría así todo el día, revelando que a pesar de ser bastante famoso a día de hoy, se tendría alguna que otra cosa bastante curiosa en el pasado, pero sin lugar a duda los fanáticos esperan que llegue a su país, para finalmente estar más felices que nunca. Y recientemente el torno ha sido para Argentina, ya que ha sido el propio colombiano que a través de stories de Instagram, mostraría que había pesado suelo argentino recientemente, llegando así a Buenos Aires, Argentina, ya que a través de Instagram publicaría un video en el cual se da un baño de masas, junto al cual escribiría lo siguiente, ¿Qué es esta emoción tan grande que siento de regresar? Gracias por tanto cariño y amor a lo largo de todos estos años. Ya pronto volvemos para cantarles de nuevo Tacones Rojos, y todo el nuevo álbum, unas frases acompañadas por un 2022, que deja muy claro cuáles son sus intenciones para finalmente volver al siguiente año, tal vez Argentina y otros lugares de Latinoamérica, demostrando así el gran cariño que tiene por toda su gente, y por todos los fanáticos que tiene. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías cuál era el nombre real de Sebastián Yatra, y por qué se había cambiado Yatra por sus otros dos apellidos? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y lo que pasa continuamente con él, te recomiendo que sigas a este canal, como así dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con él. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.